¡Sóliotelo mamá! ¡Sóliotelo! ¡Cambiante colores! ¡Sigo la ocasión! ¡La nueva pez mamá! ¡La nueva pez! ¡Eso es lo que oferta y lo del camaleón! ¡Sóliotelo mamá! ¡Sóliotelo! ¡Cambiante colores! ¡Sigo la ocasión! ¡La nueva pez mamá! ¡La nueva pez! ¡Eso es lo que oferta y lo del camaleón! ¡Cuidado con el cabal!